Bien, ahora vamos a ver el triángulo de Pascal, para aplicarlo posteriormente al resolver binomios a cualesquier potencia. Vamos a ver cuando la potencia, cuando el exponente es cero, ¿cuántos coeficientes va a tener el binomio? Va a tener uno, si el exponente es uno, va a tener dos coeficientes, si el exponente es dos, va a tener tres coeficientes, si el exponente es tres, entonces va a tener cuatro coeficientes. Pueden detener en este momento la grabación y continuar ustedes hasta el exponente número nueve, y cuando terminen, vuelven nuevamente a despausar el video para ver cuántos coeficientes debe de tener. Bien, cuando la potencia es cuatro, exponente cuatro, cinco coeficientes. Cuando es cinco, cuando el exponente es seis, cuando el exponente es siete, cuando el exponente es ocho, y cuando el exponente es nueve. Ahora vamos a ir viendo qué coeficientes son los que se van a escribir aquí. Y tenemos que en el primero, cuando la potencia es cero, el coeficiente va a ser uno. Cuando la potencia es uno, también va a tener coeficiente uno. Y en todos los exponentes, en el extremo va a ser uno, y en este otro extremo también va a ser uno. Entonces, escribimos el coeficiente primero cuando la potencia es dos, cuando la potencia es tres, cuando la potencia es cuatro. Del otro extremo también queda uno, 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 uno. Vuelvan a pausar el video y completen estos extremos. Cuando lo hayan terminado, vuelvan a reanudar la grabación. Bien, ya que tengan ustedes todos los coeficientes al principio y al final, vamos a ver ahora qué número es el que debe de ir escribiéndose aquí, en cada uno de esos espacios. En este que tenemos aquí, vamos a sumar los dos de arriba, uno más uno, el resultado es dos, y es el que vamos a escribir allí. Si queremos llenar este otro espacio, vamos entonces a sumar los dos de arriba. Uno más dos, el resultado es tres. Para llenar este otro espacio, hacemos lo mismo, dos más uno, tres. Si queremos llenar los demás espacios, vamos a ir haciendo lo mismo. Para llenar este espacio, vamos a sumar uno más tres, el resultado es cuatro. Este espacio sería tres más tres, el resultado seis. Tres más uno, el resultado cuatro. Vuelvan a pausar nuevamente el video, y completen todo lo demás, completen todo el triángulo de Pascal. Ya saben por qué es triángulo, ¿verdad? Se está formando aquí un triángulo, y de Pascal es honor al nombre de quien lo inventó. Bien, ya que hayan terminado de llenar todo su triángulo, compárenlo con los siguientes resultados. 1 más 4, 5, 4 más 6, 10. Si observan ustedes la simetría, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 10. Y así sucesivamente hasta terminar. Y con esto terminamos esa parte del triángulo de Pascal.